Ojo de Agua Copala te invita a su tradicional fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo Este 28 de octubre de 2023, iniciando a las 12 del día con la banda Alma Triqueña Por la tarde, a partir de las 8 de la noche, tradicional baile con el grupo Señal de la Sierra ¡Puro Señal de la Sierra! ¡Señal de la Sierra! Entrada totalmente gratis, te esperamos en el lugar de siempre Te invita la familia Martínez Santiago y el Compa Reyes